...de desarrollar en la competencia artística están en la base, en primer lugar, del desarrollo integral de la persona, desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista del trabajo que podemos realizar en la sociedad como grupos. Queda suficientemente avalado, y creo que ahí no hay que hacer ningún hincapié en la conexión que existe entre los procesos emocionales o los procesos de aprendizaje y los procesos racionales. Es decir, todos los neurocientíficos y todos los estudios que se están haciendo actualmente avalan que ambos procesos están construidos de la misma manera en nuestro cerebro. Con lo cual quiero decir que establecer una diferencia o una jerarquía entre una serie de las competencias de las básicas disciplinales con la competencia artística sería ya una cuestión anclada en el pasado. En este momento, y como bien quedó demostrado ayer en el taller, la competencia artística tiene un rango igual igual al de las otras competencias. Es más, consideramos que todo lo que la competencia artística aporta al niño desde su educación primaria hasta su educación cuando finaliza el bachillerato, todo lo que le va a aportar va a influir ineludiblemente en el desarrollo de las otras competencias, puesto que el trabajo emocional que parte de la competencia artística, el trabajo del autoconocimiento, el trabajo del respeto por uno mismo y del respeto por los demás, el trabajo de ocupar un lugar y aceptar que ese lugar también tiene el otro, los procesos de trabajo en grupo que conlleva la competencia artística y a su vez el trabajo individual que se hace necesario también para el desarrollo y la finalidad de esos productos creados artísticamente nos llevan a poder sentirnos con una autoestima superior, con una seguridad en nosotros mismos, con una confianza que nos va a capacitar para abordar la competencia lingüística, la matemática, el saber convivir, el saber pensar y el saber ser, que al final yo creo que es la finalidad básica de toda la educación. Empiezo a hablar, empiezo a hablar y mi pensamiento corre, entonces me voy a ceñir un poquito más a lo que quizá se trató ayer en el taller. Nos parece que por un lado está el profesor como motivador, el profesor, vuelvo a retrotraerme a la mesa anterior, hablaban tanto de creérnoslo y ayer era una de las palabras que salió varias veces en el taller de competencia artística. Si yo no creo en el valor de lo que hago, si yo no creo en la importancia de lo que yo estoy haciendo, no voy a poder transmitir esa ilusión o esa pasión por lo que el alumno tiene que en realidad motivarse. Quedó muy claro y muy patente ayer que falta quizá por parte de, empiezo por el profesor, que es por donde yo me siento más identificada, falta un poco de compromiso, de creencia, de pasión en el valor de la competencia artística. Falta también un poco de implicación por las instituciones, falta también espacio, un espacio entendido desde dos puntos de vista, un espacio curricular, un tiempo curricular para el desarrollo de esas competencias artísticas y un espacio físico. Es decir, hay muchísimos centros que no tienen su propio espacio para el desarrollo de las asignaturas que competen a la competencia artística. El profesor ha de ser dinamizador, ha de ser guía, ha de ser motivador en todos los aspectos y ha de ser también respetuoso con el gran protagonista del sistema de la educación, que es el alumno. El alumno ha de encontrar su lugar. Entendíamos ayer que si nuestro sistema ha de incluir y no excluir, dada la diversidad que tenemos, diversidad que hemos visto antes reflejada en el caso de Cataluña, diversidad que nosotros mismos vivimos en Euskal Herria, si debemos de aceptar toda esa diversidad, vivir y que esas personas se sientan incluidas en nuestro sistema educativo y en nuestra sociedad y en nuestra vida, debemos de incluirles. Qué mejor para incluir que la comunicación que se establece a través de las competencias, del desarrollo de las competencias artísticas. Como sabéis, el arte nos identifica, a mí me identifica como Euskaldún, pero entiendo que si yo valoro esa identificación, puedo ser capaz de valorar la identificación de una persona que no es de aquí y tiene también su arte. Si yo encuentro un respeto hacia lo mío, probablemente podré encontrar un respeto hacia los otros. La convivencia que se establece hoy en día como uno de los objetivos para mí también en todos los ámbitos de la vida, en el de la educación, en el de la familia, en la sociedad, la convivencia parte del respeto y la competencia artística parte del respeto por mi producto, por mi capacidad y por la del otro. Las necesidades educativas especiales sabemos que están a veces sufriendo una serie de objetivos curriculares que se les hacen un poco, en algunos casos, inalcanzables. Si tenemos que estar en la posibilidad y no en la carencia, la competencia artística abre la posibilidad a todos aquellos que tienen algunas dificultades de aprendizaje o dificultades sociales o dificultades vivenciales. Porque al final, como bien apuntaban ayer las personas que compartieron conmigo esas dos horas, la experiencia artística parte de la vida, parte de lo vivencial. Y en lo vivencial, todos o casi todos somos iguales. Y ahí nos establecen diferencias. Y de esa conexión, de esa comunidad, es de donde podemos ir hacia adelante. Hace poco llegó a mis manos un libro de una mujer que admiro profundamente, que es Rita Levi Montalcini, premio Nobel en Medicina. Una mujer que ha abarcado una experiencia vital rica, variada y diversa. Y el último título de su libro es Atrévete a saber. Si yo, como docente, puedo impulsar en alguno de mis alumnos esa curiosidad, esa motivación, ese atrevimiento por el saber que a veces, por supuesto, que conlleva conflicto, conlleva duda, conlleva desequilibrio, porque a veces nos movemos en líneas muy frágiles del conocimiento, me sentiré satisfecha. Y yo creo que nuestro sistema educativo me siento muy orgullosa y hoy me he sentido muy orgullosa de pertenecer a Euskal Herria y de tener a estas personas que han estado durante estos 25 años en el Consejo Escolar de Euskadi. Entiendo que cada comunidad tiene una serie de características, pero como dice Morín, Edgar Morín, no podemos pensar solo en lo nuestro y en lo local. Así no llegamos lejos. Tenemos que tener lo nuestro y lo del otro. No podemos separar. Me acuerdo que cuando era pequeña, igual Aurelia no se estudia esto, seguramente no, pero en matemáticas estudiábamos los conjuntos de Uller-Bend. Eso me quedó a mí grabado en la cabeza. Y en los conjuntos de Uller-Bend había diferentes propiedades, una de las cuales era la intersección. Entonces, yo creo que el futuro, el futuro de la enseñanza, el futuro de la vida y el futuro del valor, desde luego de las competencias artísticas y de las otras competencias, es la intersección, la interdisciplinariedad. La posibilidad de apertura, la posibilidad de tener una mente abierta, una mente que me permita escuchar, como se ha dicho en la mesa anterior, valorar, enjuiciar con equilibrio y con serenidad. Y creo que a partir de ahí, todo lo que todos los que estamos aquí pretendemos, que es una mejora en el sistema y mucha calidad, se logrará. Creo que tengo otras muchas cosas apuntadas por aquí por decir, pero luego, a lo mejor. Sí, yo creo que habrá oportunidad de nada, es que regasco a Miriam, ir a cascunza emoción a dar, eta pasión a ere, bai, o son doerakucho en el suta. Seguro en el mundo, gaitas un científico, eta ciencia del mundo anere, causa que sin ir a horrera atera, e sin la idea bat garatu, emoción ari eta pasión ari, gabe, está. Ato, serta sintetzen unten, gaitas un científico ari buritza, maio, e dotat de la cabeza. No, es que regasco, ni que estaukada en besteko emoción, erik, competencia científica asaltseko, dena den, se lehetuko naiz. Gure taldean, amairu persona agonginen, senbait irakasle, aurkulari eta ikasle ere. Izan genuen aditu moduan, Juan Ignacio Pérez, oso esaguna da, divulgazio científico katera dunada, bizkaiko diputazioa eta UPV, osalareko-adunistriko akorde batean bitartes, azkenengo bos urtetan, bai alondigan, bai UPV-eko bibliotekan, hainbat itxaldi, ematen ari da, nola baiteko pisteko zaretasuna cienziaren inguruan. Berak, planteatugu zigun cienzia horokorreko ikuspuntu partikularra, esango nuke, eta nik nire aldetik planteantuenituen beste nola baiteko irakaskuntxari loturiko, beste lau galdera edo lau salantzasko edo irakasle eta sistemaren inguruan daude lau estabeidatzeko gauzak. Lehenazen, zeregin, zientzia separaturik ematea orain ematen den moduan, hotx, fizikalde batetik, kimika, biologia, geologia, ikasle, irakasle berak ematea gauza bakar bat, edo tendenzia berriak esaten duena cienzia integratu bat ematea, desberdindu gabe cienziak parruan hartxendituen lau gaina guzioiek, gehi, teknologia, pizkabat. Bigarrena hazen, zertan egin eragina, prozeso kognitiboetan, edukinetan bai konzeptualak, procedurak, edo jarrerak, edo experimentazio, edo ikerkuntzan oñarritzea. Nola haiteko dira bi polo, eta behar bada, oreka biatu behar dela. Azkenik, badago beste, estabaidabat, nola eragin kompetentzia sintifikoa, edo nola saletu jendea cienziaren inguruan, nola haiteko ikintxa estrazko larrak, perak egera baten duen dibulgazioa, edo, beste aukera badela, zera ordu gehiago sartzea, kurrikulunean, derrigorezko bigarrena eskuntza aldo arte, ordu lektibo gehiago sartzea, sistema, derrigorezko sisteman. Eta azkenik, zientziari aurre egiteko, dauden jarrerak, orain, klimaldak eta ingurun, ingurun bena, estaba edagarriak diren, zientziari ingurun, gaioiek, benetan ebaloatu behar dira, edo bakarri nolaeteko dibulgazio moduan, era egitearena. Azkenik, eta gogoratzen dut, orten, komunitatea autonomaan eduskadin, pisa bibila mabostean, ebaloazioa gertatuko da maiatxean, eta kompetentzia nagusia, kompetentzia zientifikoa izango dela, urduan gure sistemakere, beste munduko errialdeekin, komparatuko da. Azkenik, atera genituen, edo, nik atera ditut, amaika apuntu, ezkeraz amaika asko dira batxutan, baina nik amaika benetan jarra ditut. El primero de estos puntos, que hemos sacado, es que la competencia científica es una herramienta de conocimiento objetivo y un instrumento intelectual para cambiar el mundo. Yo recuerdo que me levanté de madrugada a ver el aterrizaje, el anunizaje de los americanos en la luna, he visto por internet la última aparición o llegar a Marte, y casi todos estamos muy sorprendidos sobre los avances con el mapa genético, etcétera, etcétera. La ciencia parece que es algo que puede cambiar el mundo. Bigarrenik, haipatu siren se balíoak daude loturik cienciaarekin. Alde bat, optimismo, optimismo, optimismo hori gabe ezin deitekla ezer egin, apaltazuna, dena ezin da lortu, nahi zeta jende guztia azetendu minbizia aurrean egiteko arena lortuko dela, baina esta hori lortxen, bai gutxitxen digila kaus, kasuak eta bar, baina apaltazuna zibiliberda, tolerancia, batxutan nahazten da ciencia eta religioa eta bar, eta batxutan ikuspuntu beresberriak onartu egin beharrila. Eta, esceptizismo, nola baite esateko estugu pensatu dara lortuko dugunik. Irugarenik, esta ciencia se manifesta en hechos cotidianos y se concreta en fenónimos propios de la vida de las personas. Es decir, la competencia científica debe estar asociada a conocimientos acerca de la salud personal, de la alimentación y de la tecnología que nos rodea, desde programar un vídeo, programar la televisión, el teléfono móvil, es decir, la tecnología nos rodea en todos los ámbitos. Irugarenik, munduko eta gizartearen transformazioa laguntxen du zientziak. Adibide bezala bakarik ikusi behar da mikroelektronikoak egin duen zare sozialen bitartez jende guztiaren jarrerak. Internet, mobila, whatsapp, eta bar. Edan horkera biltxen du gaur egun hori. Nigo baratzen naiz orain dela ogeita mara urte barzaronak obidea batean ikaslekin bazaurin gaues joan ginen eta gidariak zebiltxala beste, zera, Bilbo, barzaronako autobidean komunikatzen walkitorki moduko batekin eta ni ardituak edintu nintzen zertarako zen hori. Bueno, berak behar zuen komunikazio bat gau gustian sear beste kamioi laidekin gaur egun gustio kikiten du gure familia lagun eta gustio ekin. Nungaude, bosgarrena. Importancia de la afetación científica en la sociedad. Esta es una cuestión que se plantea sobre todo cuando en este momento la prueba de selectividad domina el currículum, sobre todo en el bachillerato. Y no debería trascender hasta la enseñanza obligatoria. El objetivo de la enseñanza obligatoria sería alfabetizar a esos alumnos para que tengan conocimientos de cara a su futuro en la sociedad. No prepararlos para una prueba que vendría dos o tres años después. Yora ipatusen arremanak ciencia eta humanitate en artean ciencia, literatura, historia, adiviren bate, ipatusuen adivis, Newton, garayan ere, batx, música, egiten, erisela, ordan sinensila eriek, literatura eriek, musica eriek, estaudela, estira, salchen batera, banaturi, bakocha, bere, bere, kabus, dihoala, esdakigu, garai, berberean, basirela, serera, aditu desverdile. saspira, 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 incorporar la historia de la ciencia. Yo os recomiendo, simplemente es una sugerencia, porque está en la cartelera en este momento, se trata de la película Imitation Game, que habla del Alan Turin, experto en comunicación, en computación, que descifró el enigma, que era como mandaban los mensajes los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y además da la vida de este científico, sus características personales, y no hago de spoiler, y no cuento el final para que la gente vaya. Sorxigarrena, serera, Iñako, que do Juan Ignacio Pérez, que haipatuzuen, ber experiencia, leyoko facultatean, krisigaraietan, aunditxendirela, nolabaiteko, ciencia riburuzko, ikasle en saletasuna, ciencia co carrera kauceratzeko, eta aldiz, bonanza garaietan, uchitxendirela, nolabaiteko matriculación, si va, que do Juan teko naiori, vera, e patuzuen costata, si o moduan, leyoko datu e kim bakarri. El siguiente sería la introducción de conceptos básicos en primaria. Dadas las características de nuestra comunidad, los primeros cursos de primaria se dedican mucho a la lectoescritura. Parece ser, por la situación que me encuentro lo conozco, que a través de Siberri habrá una asignatura de ciencias en tercero que será evaluable, por tanto, los maestros del futuro, primer ciclo de la primaria, deberán introducir en lo que antes era el conocimiento del medio, natural y social, menos social y más natural. El décimo, y con esto creo que vamos acabando, como resumen, ver a que era y patuzuen o gende a que usted duela divulgación científica, televista co-programa, kiratik programa, periódico etanetabar, divulgación científica pistuco duela y caslen gan edo guisartearen gan ciencia riburusco saleta suna. Ver a que se en suene sech, orida, no la veiteko, gustagarria de utero, en persona en Chacó, eta sabaldo, eta presencia, y xatekotan, bañagero estu, eraginik, venetan, y caslen, do guisartearen, saluta se unean. Y acabo, porque digamos que la última conclusión es que el incremento de la competencia científica, el gusto por la ciencia, solo tiene que ver o solo puede incrementarse dentro del sistema educativo. Y la forma de hacerlo, en este caso de las ciencias, que en muchos casos tiene horario restringido, es integrarlo en el sistema, medio que sea, teniendo, digamos, más horas en impartición de currículo. Pueden ser obligatorias, pueden ser no obligatorias, pero digamos que la mayoría de la población dentro del sistema arreglado tenga más horas, digamos, de ciencias. y esto sería un poco el resumen. No, 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 no. y por último el objetivo final con el que hemos terminado la ponencia en este caso ha sido ver si con la formación que reciben nuestros alumnos o nuestras alumnas en ese proceso educativo consiguen dar respuesta a las necesidades que van a tener cuando se quieran incorporar al mercado laboral en cuanto a la parte de tecnologías digitales. Y aquí has tenido 21 personas colaborando, participando activamente en tu taller y debatiendo las conclusiones. La conclusión principal ha sido que el agente de cambio tiene que ser el profesor. Entonces el profesor por un lado tiene que perderle el miedo, necesita una formación acorde a los medios que tiene que utilizar para adaptar medios, etc. pero tiene que ser el principal agente tractor en el cambio. Otra de las conclusiones que no tiene mucho que ver con esto pero es una de las cosas que me ha dejado más tranquilo es ver que en los talleres salían un montón de propuestas. Evidentemente propuestas que son para mejorar ese sistema educativo que yo creo que ya es suficientemente bueno evidentemente también se puede mejorar pero creo que la capacidad de esas personas que tenemos con esas ganas de innovar y de mejorar el sistema educativo que tenemos es algo que a mí me ha dejado muy tranquilo me ha gustado mucho también haber llegado a esa conclusión aunque no tenga que ver... ¿Con los optimistas que podremos desarrollarlo? Sí, sí, yo creo que sí. Con la gente que tenemos y con los medios que tenemos sí. Yo creo que hasta ahora hemos hecho durante un montón de años un esfuerzo ingente. Creo que el sitio en el que estamos pues es un sitio privilegiado respecto a otras comunidades educativas y yo creo que visto las ganas de trabajar que tiene la gente y los medios que podemos que tener no tengo ninguna duda de que vamos a ser capaces de llegar hasta ahí. ¡Qué ricasco Lagunzaga y Cheik! Y bueno, esperemos ser capaces de desarrollar todos los retos que nos hemos planteado. Seguro que lo conseguís, sin ningún lado. Lo conseguimos entre todos. ¡Gracias! 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 y el docente como delibre adhesión o parte de un proyecto educativo, ahor, aipatuzan, nolako ikastetxe eta proiecto batzuetan, ahor, implikazioa eta hor, irakazlen parte izatea aktibua proiecto educativoarena ezinbestikoa da, eta horreri hildo horretatik zertu egin behar direla tikak. Eta horretan planifikazioak eta garapen planak egin behar direla logikoak proiecto pedagogikoaren lotura izanik. Horretan ere, logikoki pentsatzen zan, lidergoaren plana goizean entzundoguna klabia izango da. Eikastetxe bakoitzean nolako lidergo pedagogikoa, ez bakarri teknologikoa, nola aplikatzen dan, eta lidergo pedagogikoa, proiecto ezitzale batean, gero eta garatuagoa izanik, kompetentzia digitala eta paratuak eta beste guztia ere, arrakazta izateko klabia izango dela. Beste aspektu bat, aipatuzana talonetan izen zan, bretsa digitala. Hau da, importantea, lehen aipatu dugun, proiecto ezik eta proiektua eta kontestu soziologikoak kontutan izanik, kontestu ekonomikoak ere importanteak direla. Eta horretan, oso importantea, administrazioa edo gizarteak, egin behar du esfortzu bat ekidadearen alde, eta orduan, horrere, importantea da, ikustea, eta, des, igual, ezabatzea ezin eskoa da, baina laburtzea bai, hori distantzia digitala, ikastetxe, neodobentzaz, eskuntza sisteman, arlo digitalean. Aipatzen zan, atalonetan ere, formazioa, formazioaren garrantzian, baina formazioaren garrantzian, eta, irakaslen implicazioa, bigarren talde batek ere landueban, eta horretan, se centraron más en que competencias han de adquirir los docentes para incorporar las TICs en las aulas. Una frase que me gustó y que se comentó fue, la tecnología ha llegado a las aulas antes que a la formación del profesorado. Aude, danok, daokoagos marfonak, ikasleak oso trebeak dira, eta horretan, aipatzen zan, irakaslen eta docenten aldeti, beldurbar sortarazten dauela técnica, que es miedo a perder el control que hasta ahora se tenía del aula, en el sentido que los alumnos y la sociedad van a mucha velocidad con la tecnología, y por lo tanto, a veces el miedo del docente de creer que como no maneja el aparato, no es competente digitalmente, y miedo al cambio que esto supone y trae a las aulas. Asociado a esto, se hablaba de los planes de formación, que se decían, desde que se hacía un llamamiento a las escuelas de magisterio, pero sobre todo, se comentaba que los planes de formación afectaban a los centros docentes y sobre todo, comentaban que la mejor manera de incorporar un aprendizaje en la competencia digital, por lo menos en el personal docente y en las familias, era a través del intercambio de las experiencias, de intercambios entre iguales, de compartir buenas prácticas y de potenciar. En este aspecto, señalaría también un aspecto que comentó el experto cuando hablaba de competencia digital, un error que a veces cometimos mucho y por eso el miedo del docente, en el sentido de considerar que la competencia digital es ser muy hábil en el manejo del aparato. Y Iñaki nos explicó, y a mí me gustó mucho el símil, comparó esto con saber hacer nudos marineros. Decía, podemos saber muchos nudos marineros, pero saber hacer muchos nudos marineros no nos convierte en un buen marino. Un buen marino es aquel que sabe utilizar el nudo adecuado para el problema adecuado para que, bueno, pues con la competencia digital pasa un poco. Es decir, el miedo del profesor no debería de ser tal en el sentido de que su papel es ser guía, rol en cuanto, la pregunta clave no es ¿sabes Twitter? ¿sabes tal? ¿sabes este aparato? Pues toda esa nomenclatura, ese cuarto idioma digital, sino ¿para qué usas esta herramienta? ¿Qué aplicaciones? Y sobre todo, ¿cuándo usar? ¿Cómo usar? ¿Y cómo no usar ciertos elementos o la privacidad o las actitudes, etcétera? Entonces, desde ese punto de vista se trabajó y también se mencionó mucho la necesidad de tener infraestructuras y conectividad para que esto pudiera hacerse en los centros. El tercer tópico asociado bestia san, beldurrak eta erabile ese gokiaktik en inguruan. Eta hemen, alde bateti, curiosamente, a beldurrak, talde honek, ese ban aipatu beldurrak, aipatu beldurrak, bazibar, ziberbulina, eta hori, bueno, aipatu san azalean, baina esan zentratu horretan. Baizik eta, beldurrak, a ber, kompetentzia digitalak, pentsatzen dugu, eskuti dakarrala, metodologiaren aldaketa, esugarri ze. Beraz, beldurra dator, orain ja, esagutzak, esindira, lengoko konfort esparruetan mogidu, baizik eta, eramaten geitxue, ba, mundu global batera, beste pentsamolde desberdinetara, anistasunetara, hau da, metodologiak apurtu egin behar dira, ikaste erak aldatu egin behar dira, eta beldurrak, aipatu ziren, nildonetatik, esageien bat, eta, hau, kuriosoa da, zehaskotan, tikene beldurrak, aipatzen dira, ziberbulin, erabilen esagokiak, eta, hain behi gauzak, eta logikoki hori bai, baina, beldur sakona, eta, atzean dauen beldurra da, eta, orain arte gindoguna, ez badu balio, orain zer, orain zer, orain beldurra, beste, beste tentzio bat, eta beldurra, euskeraren baliabideak, gutxi direla, zare etan, eta, gaur egun, horretan, baina honetan, kuriosamente, ikasleak ziren, ikorrenak, hain behitzen, aipatzen dote, eta, eskartzen dote, euren, zerak, ez ari, bueno, ba, guk ez dugu, arazoreik, inglesez, edo, gazteleraz, dagoen material, euskeratzen ditugu, eta, 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 pegarik, oza, hau da, ikasleak horretan, ez ziren, bat, oza, eurek, ez dute beldurrik, kompetentia dire, eskuntzatan, gero, ba, izabeleka ipatuko ditu, baina, aurintzat, izkuntzat, darazua, bai, so, informazio hor dago, zera da, landu egingo dugu, eta, azala, erabiliko dugu, ez, hau da, ba, 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 eta, gero, ba, 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 liabide guztientzat, eta, gero, baita ipatuzan, ba, berritzegunen formazio planak indartu, baina, gehin, ba, torrik, ba, 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 inter, konexioak eta konektibidadea indartu, zez, esperientziak trukatu, eskegi, saretan erabili, eta azken ean, ba, ba, merkatu laboraliari dagokionez, ba, bueno, baita, baita, gaur, ezaldi bati, zuzenean egu, du, nu utilizar elastikoieser, analfabetu, horrela idazten dut, beraz, hau, ezinbestekoa da, nos guzte, hor, nos guzte, tikeda, izkuntz bat, gaur egun, erabili behar dena, eta eskolak, integratu behar du, guk eskolan integratzen ez baditzugu, hau, kalean, eta donon eskuetan, alfabetizatuko dira gure ikaslea kalean, beraz, era ez egokian, seguramente, orduan, ba, hori, ezinbestekoa dela, eta, ba, hori, maila diferenteak, eta, eta, rekurso diferenteak egon go dira horretan, eta labur bilduz, ba, inakik esan duen berez, irakasleak lidergoak, izen behar du, atzpektu honetan, lidergori, gauzatzeko, behar diran, irustez, ikastetxe, ba, koitzean, proiektu, edo, oskuntza proiektu autonoma, zendoak, eta ondo, lideratuak, osean, beraz, kompetentzia guztieta, arako uste dut, haman komunian landu daik egune aspektua, bestea, formazioa, edo irakaslean formazioa, orain ere, horrela egiten da, baina, kausa honetan gehiago, eginaz, eta aparatua bertan ipiniz, eta erabileraz, ikasi egin behar da, beraz, telefonoa horrela, ikasen manera biltzen, idaukato, nino, osababat, laro eta pikurtez, dituen, tare, telefono hartzen da gola, anzen, pitzatzen du, kalamre emoten egida gola, eta, belarri, zeboz, bueno, a ber, etikerekin, apurtsobetea, guri ere, antzeko samarga biltza, pitzatzen du, kalamre, edo, ose, edo, azarratu itxenga, bazdala sartzen bideoa, baina, bueno, azkenean sartu egiten dira, eta, eta azkenean baikor, nik usto, baikorre, izen bergarela, ze teknologiak ortze daude, eta ikasleak ere baikor, eta oso teknika motibanteak dira, eta ikasleak, nahi zetabeldurri zan, danok daukago esperintzia, bain eta tikak erabiligelan, ikasleak, buru belarre sartzen dira, aitxu arek, zelan dabi zen, e, binekean, bere, smartfona erabiltzen, ikusten, bideoan, hau da, multitarea dira, kapasa dira, entzute, eta, eta, enna izen zerian, ose, ikasleak kapasa dira, gauza bat eskuon artean erabili, eta guk esaten duguna entzuten, beraz, ez gagoz lehiak ean, ez da, mestizaje hori dator, eta un hartu inbida, ose, hau da, guk irakasleak, gauza interesantea dukagu batzutan esaten, baina, hain bedu idarrese, pila, bale, loker izaten ditugu, hor duen, eta, hurek, sartzen dira ikastera, beste zare batzuetan, eta hori, baikor, nik ustot horokorrean, nahiko baikor, ba hori, datorrela, eta, aurre beste erronka batzue moduan, sistemak aurrengo dio, eze, ikuskuntu inbida desgarriak, iduiz duzait, dena dela, ez da, eta, zerat, ba, epa, eondino, geitxadago, eta, parkatu idazue, zerbait ez badu sartu, alegin dunas, jentien sartzen, baina, oso interesantia zen. Bueno, izkat, uste, denboraz, ez duzia, margabitzala, baina, bueno, Isabel kapanaga, gaitasun, instruzia komunitazioan, hori gaitasun, hori, azotzen diten, Isabel? Bueno, ba, kontraesana, izango da, baina, esan duzu, denbola, laburra dekogula, eta, gian, izango naz, aoskotasuna, diburuz, itxeginda, gutxien itxego duena, ez da kitia, baina, ez da zumbugatzeko alegi, ez, ez, baina, ez, ez, ez dut, zentzurretan ez dote esaten, ba, ziketa, ez dudala, hainbeste zera, ez zateko, uste dote, ni izango naizela, uste dote, zera, bueno, talerre honetan, elburu nagusia, geneukan, ba, bueno, eskuntzako eragile, esberdinen, parte hartzearekin, haoskoa dira espenari, ematen saion, garrantzia, aztertzea, eta, bueno, hori kontutan hartuta, horain arte, erabili dugun, metodologiak, edo, aztertzea bebai, eta ze maitzak izan ditugun, eta, hori kontutan hartuta, bueno, ba, aurrera begira, hobetzeko aukerak planteiatu, eta, bueno, pertsonaz berdinen aldetik, bueno, ikusi zeintzuk izan daitezken, ez, hori lantzeko, erabili gendun, bueno, aziera, eman zion, Mirian Martínez, deustuko unibertsitateak, unibertsitateko irakaslea, aditu moduan, ba, zarrera mat, eman zigun, eta, gero, World Cafe Dinamika, erabili gendun, hori talau pertsona, inguru, egon ginela, eta, horrela, bueno, denon parte hartzea, bultzatzeko, eta, eta jasotxeko. Zentsurretan, oso parte hartze hona izan zan, gauza asko irten ziren, hor, bueno, denborak eta, ba, egon ziren, naiko estu eta labur, galdera batekin sartzen ginenean, ba, bueno, hor buru belarri, eta gogoz. Bueno, lehenengo galdera, edo, lehenengo iten mazen, ba, hori, hausko, adierazpeneko, garrantzia baloratzea, ez, eia benetan, garrantziai hori, dekonala, ez, argi, gelditzen zan, ba, garrantzia undikoa dala, eta ez, bakarrik izkuntz komunikaziorako, baizik eta beste, kompetentzietarako bebai, hau, behin eta berriro agertzen da, bez, kompetentzia guztiak lotuta daudela, eta bebai agertu zan, momentu batian, zelan, kompetentzio artistikoak, lagundo alduela, bai, hauskatu zenarako, eta alderantziz, baita, baita ere, hor duan horretan, adoz geunden, modu ezberdinetan adierazita, baina adoz, jentean, gero, bigarrena zan, bueno, adoz gaude, oso garrantzitsua dala, ezinbestekoa dala, kompetentzia garatzeko, baina, bat aldatorren, ematen diogun garrantzia, eta gero, lantzeko, erabiltzen ditugun metodologia, edo espazioak, edo, eta beste kompetentzian beha, gertu da, gauza bera, artistikoarekin, esan dugu oso garrantzitsua dala, importantea, eta, eta hemen, ba bueno, agertzen zana da, eukidugula, urte batzuk, ba, pizkat, pizkat, baztertua, gelditu dala, eta, bat ez ere, idazmena, eta irakurmena, lan du dala, eta sakondu dala, baina, bai, berrezkuratu dugula, nahi hori, ez hori lantzea, eta, ba, gauzaak aldatzen dauzela, eta, baudela, hainbat ikastetxe, ba, proiektu ezberdinak dituztela, hori, bultzatzeko. Agertzen dala, be, bai, elege berrietan, eta, dekoguna, baina, bai, paperean dauz gauza, baina, gero, benetan, geletan, gauzatzen diren lekuetan, eta hor, ba, bueno, horrez dator guztiz bat. Gero, agertu ziren, planteatu ginen, ba, bueno, komentatzea, ikastetxean den pertsonen arteko, ikastetxeetan, ba, bueno, esperientziak kontatzea, nola, lantzen den, hauskotasuna. Eta hor, esperientzia politak agertzen ziren, hau da, benetan, egiten dira gauzak, oso, oso politak, eta, interesgarriak, ez. Adibidez, agertzen ziren, bebai, lotura, ikasgai ezberdinetan, nola, ez dala landu behar, hori, bebai, badiru di, oso bioa dala, baina, gero, ez dugu, barneratzen, ez, ez dala bakarrik, izkuntzetan, izkuntzetan lan du behar, gaitasun bat, ba, ziketa, beste, arloetan, baita ere, eta, musika, eta, gorputzezik, eta, bebai, lotuta, egondaitekela, hauskoa dirazpenarekin. Artzeko, trebetasun batzuk, beharrezkoak direla, garatzeko, gaitasun hori. Eta, bueno, hor esperientzia zehatzak, badinote, oso interesgarriak, eta, hor agertzen zan, behin baino gehiagotan, sartzen ari dala, ikasle nagusiak, ikasle txikiekin, lan egitea, adibidez, gaiak prestatzea, eta, bastakite, zeigarren maiako umeak, bigarren maiara joen, gairen batea saltzera. Hemen, bebai, agertzen zan, haipatu dut, lehen eskuntxako, ikasleak, eta, irakasleak, eta, gauza, bueno, ba, kontutan hartu beharrekoa, ez, zela, nahor eskuntxan lan txendala, guztiz, ahoskotasuna, gehiena da, ahoskotasuna, eta, bebai, gorputsak dirazpena, eta hori dana, lehen eskuntxara pasatzen dala, eta hor, bueno, liburuak agertzen direnean, ze fastidio, esaten zuten, hor, liburuak agertzen direnean, bueno, ba, irakurmena, eta landu behar dala, eta hor, ahoskotasuna, alde batera, pizkat alde batera, utzita gelditzen dala, eta, orduan, gaur egungoan leginak direla, hori, berreskuratzea, eta, goraino, eramatea, eta, benetan, egiten direla, gauzak, ez, hor, bebai, balorea ondia, ematen, sitzaion, lan kooperatibuari, zelan dan, bahori, auskotasuna, garatzeko, bultzatzaie bat, bueno, metodologia, ez, berdinak, ez, galdera, bat, bebai, zegoen, ia posi gauden, emaitxekin, ez, bueno, behor, gazi, gauzak, bueno, zentzu batien, bai, baina, gehiago, nahi dugula, eta behar dugula, batez ere, pertsonaren garapenako, ezinbestekoa, dalako. Gero, bueno, ze, egoera, edo, zor daitezken, ba, bueno, sakontseko, edo, bultzatzeko, eh, ahosko, adirazpen hori. Eta hor, behin eta berriro, eh, agertzen zan, gauzabat. Lantzen dugunean, ikastetxetan, ahosko, adirazpena, irabiltzen dugula, bueno, bak, kurriklumeko gaiak, adibidez, historia, eta historian, orkespen bat egin behar dela, eta historiari buruz, itxegiten dela, edo, zientxian edo, ba, bueno, orkespenak eta egiten direla, baina, ez dugula, erabiltzen, ikasleen, interesiko gaiak. Eta hor, badagola, esparru bat, oso, oso zabala, eta, oso interesantea, ze, haien, ba, hori, saletasunak, eta aprobetsatuz, edo interesak, aprobetsatuz, ba, hor, badekugula, nun, hobetzea, eta, ba, haiek hori, motivazioarekin egitea, eta, ez, bakarrik aien interesak, ba, izik eta, gaurkotasuna, agertzen zan, ba, munduan, gure inguruan, egunero gertatzen diren, gauza asko, eta, horretaz, geletan, eser gutxi, aipatzen da, hor duan, egunero, ba, hori, berri bat, edo, komentatzea, estabaidatzea, edo, debateak planteatzea, ez, alako, bueno, ba, egoerak, erabiltzea. E, gero, hobetseko proposamenak, haip, planteatu genituen, bueno, ba, gure, ustetik, zeintzuk izan daitezken, ba, hori, hauskotasuna, hobetseko, egon daitezken, aukerak. Eta hor, nola ez, berriro be, agertzen zan, ikastetxeko, ikastetxeko proiektuetan, txertatuta, egon behar direla, izkuntze proiektuak, lehen haipatu da, aurreko maian, tratamento integradoelaz lenguaz, alako proiektuak, eta izan behar direla, ikastetxe osoa, hartzen dituztenak, eta horbe, lidergoa, beharrezkoa dela, ba, alako proiektuaz hartxeko. Legea beha ipatzen zan, ba, bueno, ba, nola baita, ba, bultzada, egon daitekela, eta, metodologia, metodologian aldaketa, eskatzen dela, eta metodologiarekin bat, oso beste gauza, interesgarria, eta mezten geundenes, ba, bueno, ba, agertu zan, ikastetxetako, ikastetxetako estrukturak ere, aldatu beharko, liratekela. Gure gelak, ez daudela, dekogune egiturak, eta gelak, eta, maia, eta zera, ez daudela, prest, balako dinamika, ezberdinak, lan txeko, lan kooperatiboa, beres, be, maiak mugitxea, ez da kizer, edo, alako debateak, edo, sortzen dan, bueno, ba, zarata, desorganizazion, bueno, ba, arazo bat dala, eta, ondoko gelakuek, esaten dutea izu, zertan zabitzen, zenik, hemen, ezin dot klaserik eman, bueno, hori, ba, bizka tamestu eta, buru apurtu, estruktura behar aldatzie, eta, eta, horre da joaties, eta, horbe bai, agertzen zan, hobetzeko proposamenetan, ez dakit edo, stopoetan, edo, dei bat, agian, irakasle guztiek, ez daudela, edo ez gaudela, guztizados, ez, hauskotasunaren garrantziarekin, ba, izik eta, ba, bueno, metodologiak, edo nola landu, edo, seri eskaini, denborak, ez, lehen be esan dugu, ba, bueno, kompetentzia artistikoa, kompetentzia digitala, nik ustudia, ez dauela, inbeste, salantzarik, eta, baina, bestetan, ba, bueno, ba, dauz, salantzaga, ia, guri. eta, azkenengo apartadua, obetzeko, eta, ezinbesteko adala da, ebaloaketa. Ebaloatzen ez diren gauza, ez dira, ez dut esango, ez direla lantzen, ba, baina, ez dut, ez dut, ez dut, garrantzia ondirik ematen, orduan, bastertu behar direnean, edo, denborari gabe, gaudenean, alde batera, izten direla. Orduan, ebaloaketan, indarra jarri zan, eta, momenturen baten, agertu zanbe, bai, diagnostiko ebaloaketan be, sartzea, kanpoko ebaloaketan be, sartuko balira lako, ebaloaketak, ba, bueno, bultzakada bat izango litzateke, horreri, ba, bai, garrantzia ematen diogu, baina, bale, ekin, ez, 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 eta, 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 ez, bebai, eskolaz, kanpokoetan, ba, antolatzea, eta pentsatzea beste kintzak, gaur egun, ditugun, buruan ditugun ekintzak, beste harloetatik doaz, bastakite kirola, edo, hasta, adirazpen artistikoa, baina, agian, sola saldiak, debateak, estra skolarrak moduan, lantzea, ez, nola egiten dan debate bat, antzerkia bera, bueno, ba, importante izango litzatekela, eta gero, familiaren, garrantzia, ahoskutasunean, batez ere, eta, horreipatzen zan, bueno, ba, gaur egungo, bizi modua, beti korriketan, beti, eta, semehala bak, esaten digutenean, dozaldu nahi digutenean, ikastetzean gertatu dan, eta, bueno, gero, orain, afaria prestatu bidot, eta, ze garrantzia dekon, semehala behi, entzutea, guraso moduan, ez dugula, jakin behar, ez dakitzen bat, ba, izik eta, bultzatzea, eta entzutea, semehala bak, esan, nahi dutena, edo, galdetu, gero, esaten dugu, ez digut, ez ebez kontetan, ez que, igual, kontatu nahi dutenean, esaten diogu, hori, ez que, orain, gero, bai, biatuko dugu, orduan, familian partetik, aportazinoa, edo, izan daiteke, semehala bekin, itsegitea, entzutea, eta kontutan hartzea. Eta nik, talerronetan, aspi marratxekoa, da, parte hartzea, oso, zabala, eta oso, aberazgarria izan zala, egonziren, irakasleak, ikasleak, gurasoak, bebai, zuzendaritza taldetakoek, eta, hor, nabaritzen sana, ezan, bueno, keska berdina deko gula, konpartitzen dugula hori, baina bai, eta iluzioa, eta gogoak, lan eitzeko, aurrera joateko, eta iluzio hori, elkarba natuta zegoen, antze zeuden pertsona guztien artean. Eta, nik eskerrak eman nahi dizkiet, zebenetan, aberazgarria, polita, eta iluzioa zbetetxeko, ba, solaza izan zala. Bueno, ba, eskerrek asko, Isabel, zoritzarrez, demoraz, kanpo galitzen, zeamabiterrietan, zeinazteko abeste, solazali, maia, solaz maia, eta, bueno, galderak egiteko aukera eman zaizue, baina, zoritzarrez, demoraz, kanpo galitzen ez, bat, badaukat, berez ez da, galdera bat, irizibada, bainera, kuria egin godut, gaitasun zentifikoari, idago kionez, bueno, dauen, pertsona, etako batek, dio, galdera egiten du, eskolatei bakarri bultzatu, bere idutia da, eset, beste, edemu batzotik ere, batzotatik ere bultzatu beharko lintzatekela, gaitasun zentifiko, edo zientziarekiko, nola baiteko, bueno, eta, eta gaitasun, amor dioa, edo dena, lakoa interesa gutxienez, dio telebistan, futbol gutxiago, eta programa zentifiko gehiago, jabideako, lintzatekela, eta irratietan ere, eta, berako goratzen du, Feliz Rodríguez, de la fuente, ahora un biólogo asco va a di Esquerda y de la bióloga de los ciencilarios. ¿No se lo que te hace que pueda hablarse? ¿No se lo que te hace que pueda hablarse? ¿No se lo que te hace que pueda hablarse? ¿No se lo que te hace que pueda hablarse? ¿No se lo que te hace que pueda hablarse? ¿No se lo que te hace que pueda hablarse? ¿No se lo que te hace que pueda hablarse?